El politólogo caqueteño Marco Antonio Busto Serrano entregó un balance sobre el sorprendente resultado que dejó la primera vuelta presidencial en el país, donde el Caquetá se inclinó por el ingeniero Rodolfo Hernández, quien junto a Gustavo Petro se disputará en el próximo 19 de junio el cargo más importante del país. Bueno, el departamento del Caquetá salió a participar, fue muy clara la tendencia que tomó el Caquetá, digamos que lo que se vio fue que estuvo en contra de los partidos tradicionales, de las estructuras tradicionales, y decidió tomar un nuevo giro con respecto a apoyar una alternativa que venía tomando fuerza a nivel nacional y que es una alternativa nueva. Rodolfo Hernández entró al panorama político a romper los paradigmas de las estructuras tradicionales y la izquierda a entrar a romper esa polarización que existía hoy que venía dándole una línea política al país, entró tomándose el discurso de la bandera anticorrupción, ese discurso cala en la población, cala en el Caquetá, y pues entró a construir una dinámica de discurso que llama al electorado a votar por él, y eso fue lo que sucedió en estas elecciones. Decir que Gustavo Petro es un senador, dos veces, tres veces ya candidato a la presidencia, ha liderado una de las estructuras de izquierda más importantes que ha tenido el país, es la representación de la estructura tradicional de izquierda, ha tenido muy buenos resultados, y Rodolfo Hernández es un outsider, un outsider es una persona que viene, que no se conocía en el panorama político, por fuera de las estructuras tradicionales, viene de ser alcalde de una ciudad intermedia, que ha tenido, que tuvo éxito en su gestión, y que de esa manera entra a chocar con ese panorama polarizante que existe en el país, yo creo que ese es uno de los éxitos, no encuentra uno ese fenómeno de polaridad con ese candidato, y lo que se ve es una cara nueva y fresca dentro del panorama político. Vamos a ver una segunda vuelta enfocada en atacar la estructura que quedó de segundo lugar por parte de Gustavo Petro, vamos a ver una campaña en la cual se va a tratar de quitarle esa línea anticorrupción al candidato Rodolfo Hernández, el candidato Rodolfo Hernández va a tratar de enfocar un apoyo en esas bases que son de centro derecha y de derecha, que son antipetristas, y va a tratar de llegar a esa población de la misma manera que ha venido trabajando, sin embargo, es importante manifestar que el que más necesita esfuerzos es Rodolfo Hernández en esta línea, y así pues llegar a construir lo que podría ser una segunda vuelta, y así yo creo que se puede estar divisando el panorama y el imaginario para las próximas elecciones.